En el Valle del Cauca, más de dos millones de personas han sido vacunadas. Sin embargo, el proceso es lento ante la falta de biológicos, indicó la secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes, al hacer un llamado al Gobierno Nacional por más vacunas para el departamento. La funcionaria señaló que la inmunización ha traído una reducción en la curva de contagios, y esto se evidencia con el resultado de acciones como la intervención, que se realizó en ocho municipios en busca de la inmunidad de rebaño, aunque preocupan las cifras en siete municipios. El proceso de vacunación en el Valle está lento, hemos bajado de 33.000 a 20.000 vacunas diarias, tenemos vacunas pocas, no ha llegado suficiente para seguir con nuestra segunda dosis, sin embargo, en el momento tenemos AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y algo de Janssen. Hay vacuna muy importante para completar la segunda dosis, tenemos vacuna de 35 años en adelante, tenemos vacuna para niños entre 12 y 17 años con comorbilidad y tenemos los resultados de nuestras inmersiones en los municipios con un descenso claro del departamento. Excepto siete municipios están creciendo, el departamento global está perdiendo a menos 3% casos de COVID diarios, eso significa que la tendencia de nuestra curva parece estarse invirtiendo, quisiéramos que nos acompañaran con la protección personal de cada uno de ustedes para que efectivamente la tendencia se ve y bajemos de este alto pico. Está llegando en este instante AstraZeneca y Pfizer para la segunda dosis a todos los municipios del departamento. Muy importante que tengamos la precaución suficiente de no salir a la calle sin tapabocas. No logramos pasar al verde oscuro, estamos en el límite de mínimo crecimiento, quisiéramos que el ejercicio fuera superior. Hemos encontrado que hay dificultad con recursos humanos a nivel de los municipios y solicito a los alcaldes nos acompañen con la dedicación del trabajo de parte de sus funcionarios en apoyar las empresas sociales del Estado, sobre todo en registro de los vacunados. Tenemos un retraso muy importante en registros y tenemos dificultades con la calidad del dato. Es muy importante trabajar juntos para poder garantizar al departamento y al país cifras precisas.